Volvemos al Anfiteatro del Parque Sarmiento, una noche muy linda para semejante celebración, la distinción de los deportistas. Mariano, el último deportista del año, el de oro, fue un boxeador. Ya nos vas a contar cómo viene esta noche, pero antes vamos a hablar con lo que tiene que ver con la organización de este premio que distingue a los mejores en cada categoría. Bueno, Pablo, como bien decías, una noche realmente magnífica aquí en el Anfiteatro del Parque Sarmiento, al aire libre, atendiendo también todo lo que se está viviendo, el contexto de pandemia, un lugar que se ha elegido justamente para evitar o para poder estar con mucha ventilación, como es lo recomendable, al aire libre para este tipo de encuentros en donde hay mucha gente. Estamos con el secretario de Deportes y Turismo de Río Cuarto, Agustín Caleri. ¿Cómo te va, Agustín? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Un placer, un placer de que estén acá acompañándonos. Una alegría enorme de poder estar de nuevo con la entrega de los premios de Deportes Río Cuarto. El 2020 no lo pudimos hacer por la pandemia, así que feliz de volver a encontrarme con todos los deportistas. Y bueno, en su noche, en la noche se los manejé a ellos, por el gran esfuerzo que han hecho el 2020 y el 2021. Bueno, ¿cuánto incide eso, no? Decíamos, el entrenamiento, en la casa, sin el grupo, los grupales, aislados de los lugares en el 2020, el 2021 allí a medias comenzando. Digo, ¿cuánto significa el reconocimiento para los deportistas? Sí, yo creo que el 2020 ha sido un año muy duro para el deporte, para los deportistas, para las instituciones, para el deportista porque era muy difícil entrenar en su casa, solo o al frente de una televisión. Sin competir, Agustín. Sin competir, por Zoom, aislado, solo. Una persona que está acostumbrada en un deporte grupal, entrenar solo es muy duro. Yo entrenaba y yo entrenaba para mantener un poquito el peso, pero bueno, es duro. Así que el deportista ha pasado un 2020 muy duro, físico y psicológicamente no es fácil. Y bueno, que el 2021 hayan tenido la actividad, que ha sido un año no normal, pero más normal que el 2020. Yo creo que eso es muy importante, que se lo reconozca, que se lo reconozca a los deportistas y también reconocer a esas personas que no son deportistas y que han estado al pie del cañón en la pandemia, como la Fuerza de Seguridad, los bomberos, los médicos, médicos terapistas, los que sopaban, los que estaban en 0800 haciendo el seguimiento. Yo creo que es una noche donde vamos a menejear a todos, tanto los deportistas como los que han estado batallando contra la pandemia. Bueno, 34 ternas, habla un poco también del espectro deportivo que tiene la ciudad y la región. Sí, sí, 34 ternas. La verdad que es una alegría enorme. Hoy todos han confirmado su participación. Eso también se ve de la necesidad de ellos también de terminar el año reconociéndolos. Y también hay que reconocer los que no están acá también, porque son muchos los que no han estado ternados, pero también hay que valorar el sacrificio de todos. También de los cuerpos técnicos, de los periodistas, de los que pertenecen al comité de selección, que también han tenido su cuota de trabajo, las reuniones, designar las ternas, quienes ganan. Así que por ese lado estamos muy contentos y siempre el trabajo de la fundación en conjunto con los clubes, con los deportistas, con el periodismo, se logra de esa manera, de trabajar en conjunto. Por eso se logran las cosas que hemos logrado en estos 5 años de la gestión en la Fundación Deporte Río Cuarto. Bueno, tenés ATP, aquel partido histórico de Copa Davis, pero también dos reconocimientos de oro por parte de la fundación o del deporte de la ciudad. ¿Eso es especial para el deportista ser premiado en la ciudad? Sí, yo creo que el premio de tu ciudad, salir dos veces de oro, como yo tuve la oportunidad, es una caricia al alma, como siempre decimos al deportista, es un premio al esfuerzo que no solamente el deportista, sino siempre hay una familia atrás que está apoyando. Yo creo que eso es fundamental. Cuando hay un gran deportista, hay una gran familia atrás que lo contiene, lo acompaña. Y eso es lo que también se premia acá, no solamente el sacrificio del deportista, sino también de todo su entorno familiar. ¿Tenés candidato o candidata para el oro? No, no, eso lo vamos a decir. ¿Lo tenés candidato? No, tengo, pero no hay que decirlo. Tengo, tengo, tengo. Gracias, Agustín. No, por favor, gracias. Ahí estaba Agustín Caleri, el secretario de Deportes y Turismo. Vamos a recorrer un poquitito, nos corremos aquí en el Parque Sarmiento para encontrarnos con la máxima autoridad de la ciudad, con el intendente, con Juan Manuel Llamosas. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, Pablo, y a todo el equipo y a la audiencia. La verdad que es una alegría volver a reencontrarnos con la familia del deporte cuando el año pasado, lamentablemente, la pandemia lo impidió. Bueno, qué linda noche. ¿Cómo está todo el Parque Sarmiento para el reconocimiento? Sí, la verdad que muy contento y muy feliz de poder compartir este momento con todos los deportistas reconocidos. Es la fiesta del deporte. Es para nosotros el deporte una política de Estado que comenzó en el 2016, en la primera gestión, cuando avanzamos tal vez en una de las transformaciones más importantes que tuvo la infraestructura deportiva en la ciudad, desde el Centro 11, desde el Polideportivo Número 2, y fundamentalmente los programas, de las becas, cada una de las acciones que pudieron realizarse y las que vamos a realizar juntos. Y también agradecerle a los profesores, a los que forman parte de Deporte Río Cuarto, porque ellos son los que nos reciben todos los días en el vacunatorio, los que transformaron sus actividades para que logremos que este plan de vacunación sea un éxito en la ciudad y mucho tiene que ver ello. Entonces, también es una noche de reconocimiento y agradecimiento. Bueno, habitualmente, ¿hay algún anuncio en la parte deportiva e infraestructura que se puede adelantar? Bueno, la verdad que lo que se ha hecho ha sido muy importante. Aún en pandemia, allí en el Centro 11, en lo que es la infraestructura deportiva, estamos avanzando con el espacio gastronómico saludable, que en los próximos meses va a ser una realidad. Ya en la Auditoria Médica, en un playón deportivo que tenemos en San Eduardo y en el Alberti, junto con la provincia, en el Ex Matadero, estamos próximos a habilitar lo que va a ser una canchita de pastos sintéticos similar a la que hicimos en Las Delicias para lo que es el deporte social. Como verán, son noticias importantes y hay unas otras que seguramente en el TACURSE de la noche vamos a anunciar. Bueno, no nos querés adelantar nada. Bueno, ya te adelanté bastante. La verdad que son cosas importantes. Ustedes habrán visto, han recorrido, igual que nosotros, estamos terminando el año con muchísimas actividades. Ayer, con el reconocimiento a los comerciantes de Río Cuarto, en las buenas prácticas comerciales, en una recorrida de obras muy importantes que estamos haciendo en la ciudad, de pavimento, de obras de infraestructura, de desagües, de cloacas, bueno, y ahora con el deporte. Y el deporte tiene un capítulo especial y muy importante porque, como les decía, es una política de Estado que ha tenido en los últimos años, junto con Agustín y Martín, a la cabeza una transformación histórica en la ciudad. Bueno, tenés estudiantes en la primera nacional. Era un anhelo del deporte de Río Cuarto, un equipo competitivo en fútbol. ¿Habría que sumar algo más? ¿Se podría sumar, digo, en ese deporte competitivo, en las estructuras nacionales? Bueno, siempre. El desafío es que Río Cuarto esté en lo más alto del nivel profesional. Estudiantes, claramente, es una muestra de ello. Estudiantes, claramente, con dos ascensos en los últimos años y ahí a las puertas de lo que fue, lamentablemente, eso que se nos escapó de poder llegar a la primera nacional, a la liga profesional. Y ahora, con Urucure, con todo lo que significa el avance de Banda Norte, estando ahí muy cerca de poder ganar el torneo provincial de básquet, pero con deportistas que están compitiendo a nivel internacional, hoy vamos a reconocerlos y a sacarlos a ellos, que son nuestros embajadores. Y muchos se distinguen en el primer nivel nacional y también a nivel internacional. Y los estamos acompañando, porque también las becas, más de 30 becas que estamos llevando a cabo de manera regular y permanente, es un estímulo, un acompañamiento y es demostrar que el gobierno de Río Cuarto, a través de deportes de Río Cuarto, llega y alcanza no solo al deporte social, sino también a la alta competencia. Entonces, Intendente, lo saco un poco del marco deportivo, preguntarle por el ascenso de casos que hay en estos momentos en el país, bueno, también la ciudad, obviamente, la provincia, ¿cómo se toma? Bueno, la pandemia no termina, nosotros lo venimos diciendo en cada una de las intervenciones con nuestro equipo de salud, sabemos que lamentablemente los casos están creciendo, no solo en el país, en la provincia, Río Cuarto no es una excepción, y por eso no debemos dejar de cumplir con cada una de las medidas, los protocolos, el trabajo en lo que respecta a este pase sanitario que venimos haciendo en conjunto con las organizaciones de eventos, con cada una de las agencias de viaje, con los restaurantes, los boliches, con cada uno de los actores que son los que tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando y no retroceder. Y en eso lo importante es que nuestro plan de vacunación está funcionando muy bien, de que eso es lo que nos permite que hoy, aún en el ascenso de casos, no tengamos internados en la ciudad, y eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Vamos a convivir con el virus, como muchas veces lo hemos dicho, vamos a seguir con el plan de vacunación, vamos a multiplicar también, y lo estuvimos hablando con el equipo en estos últimos días, más identificar, más programas en los barrios para seguir testeando, aislando, y por supuesto, seguir con todas las medidas de protocolo que son necesarias en esta pandemia que no termina y que nos tiene que tener una vez más a todos juntos muy atentos y cuidándonos entre todos. Gracias, Intendente. No, gracias a usted, como sea. El Intendente Juan Manuel Llamosas, aquí en la noche de premiación del deporte de Río Cuarto. Bien, excelente, María, ya volvemos hacia aquel lugar.